ok mis amigos el lago está ahí y mi carpa está acá como pueden ver hay dos carpas una blanca primero y una verde segunda la primera es de mi amiga la segunda es mi carpa ahora ustedes pueden escuchar unos animales hay pájaros también hay algo que es como una ardilla pero no lo es está arriba de los árboles es muy bonito verdad aquí está mi carpa y esta es mi vista yo 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 ¡Gracias!